Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome es Poco, un programa de cosas de la vida. Yo soy el ruso y obviamente no tenía pensado hacer este vídeo ahora. Es algo que ha estado rondando mi cabeza durante muchos años, sencillamente porque es un tema que está mucho en la sociedad actual, con básicamente Twitter y en lo que se ha convertido. Pero un suceso reciente me ha hecho reflexionar durante horas, casi seis de hecho. Y no solamente reflexionar sino también leer cosillas, intentar investigar un poquito algunas cosas. Y es en concreto el humor negro y la utilidad que tiene. ¿Qué ha pasado? Yo subí un vídeo ayer, una review de una mochila. Uno dice, ¿qué tiene que ver una mochila con el humor negro? Muy sencillo. Como llevaba bastantes horas sin dormir porque me tomé por primera vez en mi vida un pre-workout y esa movida es brutal. Básicamente mi filtro se desactiva, mi filtro desaparece. Y hablo en vídeo, en fuente abierta, en internet, como si estuviera con cuatro amigos en mi casa. E hice un chiste de Marta del Castillo. ¿Vale? Que sería como empieza la canción de la serie de dibujitos de Bob Esponja. La respuesta, Marta del Castillo en lugar de Bob Esponja. Ahora, la mayoría de la gente pues se ha reído, como me esperaba básicamente. Pero incluso como unas seis personas me han hablado por privado diciéndome, hostia puta tío, ya verás que te la van a liar, tal, no sé qué. Y ha habido varios comentarios en YouTube que el que más me ha gustado y el que he leído como diez veces a lo largo de todas estas horas ha sido el de Francisco que dice Ruso, me parece que te has pasado en lo de Marta del Castillo. Igual que me jodió bastante cuando sin motivo aparente vieraron la intimidad de tu casa y te pusieron de mafioso, en este momento me arde la sangre con los comentarios asquerosos y de demente que acabas de realizar. Y el respeto que se te podía tener, acabas de perderlo. Solo robo que tengas la suerte de no encontrarte con ninguno de los familiares o amigos que en Sevilla tienen muchísimo y que son compañeros de juego porque te puedo asegurar que no lo dicen más. Tú sabrás, un saludo. Ahora, obviamente es un tono de ofendido, ¿vale? Por tanto, la primera reacción es el rechazo. Es decir, joder, otro puto ofendido, te atamos por culo. Pero, obviamente esto se va quitando, ¿vale? Es algo que se va quitando con el tiempo cuando nos tomamos las cosas como tenemos que tomarnos y no sencillamente ofendiéndonos por el ofendido. Y hay una cosa muy interesante que es, al igual que me jodió bastante cuando sin motivo aparente vieraron la intimidad de tu casa, es relacionar una injusticia con otra injusticia para acercarlo a mi situación y pensar, oye, cierto, ¿vale? Por tanto, gracias a Francisco por no callarse las cosas porque esto es una cosa muy importante. Si nos quedamos callados, pues no sirve para nada. Y vamos a entrar un poquito en lo que es el humor negro a nivel global, sin entrar en el chiste en concreto que ya llegará. Entonces, el humor negro es un arma de doble filo. Y esto es curioso porque el humor negro es un arma de doble filo independientemente del contexto, independientemente del objetivo de la persona que genera ese humor negro. Por ejemplo, yo siempre digo que el humor negro puede ser una buena reflexión, una denuncia de una injusticia, y nos puede servir para introducir en un ambiente, por así decirlo, calmado, un hecho muy serio. ¿Vale? Por ejemplo, uno de los clásicos géneros de chistes de humor negro son los chistes sobre el holocausto. ¿Vale? Por ejemplo, en que se diferencia una pizza de un niño judío, la pizza no grita cuando la metes en el horno. ¿Vale? Es una bestialidad de chiste. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer ese chiste? ¿Es meramente antisemita? ¿Estamos glorificando el genocidio? ¿Estamos glorificando el holocausto? Depende. Depende de quién lo diga, cuándo lo diga, cómo lo diga. Todo lo que venga antes y después en esa conversación en la que ese chiste es parte. Pero, al mismo tiempo, independientemente de todo eso, tiene la utilidad de que, disfrazándose de chiste, estamos recordando la existencia del holocausto. Estamos recordando que hace tan solo unas décadas, seis millones de judíos fueron exterminados en campos de exterminio. Una infraestructura fundada por un Estado con el único fin de erradicar por completo a un grupo étnico y religioso. A apenas, ¿cuánto? 3.000 kilómetros de donde estoy yo sentado ahora mismo. ¿Vale? No es en un planeta lejano, hace mil años. Es hace 70, 80... ¿Cuánto van ya? Maldita sea. Hace ya 80 años casi. Hace unos 80 años, que es muy, muy, muy poco tiempo. ¿Vale? Sin embargo, es algo que fuera de películas y libros de historia, pues prácticamente no está presente en la vida cotidiana. Y esas chistes sobre el holocausto son una forma de como subir, ¿vale? Como en un post en un grupo de Facebook cuando pones a lo mejor un post de compra-venta y pasan unas semanas y dices, subo el post. Pones solamente ese comentario, automáticamente ese post sube y la gente que entra lo ve. Es una forma de recordarlo. Pero también independientemente, y aquí es donde voy con lo del arma de doble filo, independientemente de si la persona que hace ese chiste quiere hacer daño o no, puede hacer daño. ¿Cómo? Llegándole a una persona a la que le va a hacer posiblemente daño por estar afectada de forma directa o indirecta, pero muy relacionada y especialmente en un momento inadecuado. Y sobre todo cuando la persona que le hace llegar eso tiene esa intención. Fijaros que aquí el autor no tiene nada que ver. Tiene que ver el que lo hace llegar. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque una cosa es soltar un chiste de esto en una habitación con tres personas de donde no va a salir básicamente a soltarlo, por ejemplo, en un vídeo de YouTube. Entonces, ¿me he pasado? Sí. Me he pasado. ¿Por qué? Porque no he caído en este factor en el que a pesar de que yo lo he dicho con el objetivo de denunciar una injusticia que es el hecho de que si nos vamos a esto vamos a ver que a pesar de ser algo que ha pasado hace ya 11 años el cuerpo de Marta no se ha encontrado a pesar de que se ha buscado porque hay hasta nueve versiones de los hechos declaradas por el autor condenado de estos. Y que ¿cuántos son? Porque tengo aquí el articulito son un total de cuatro personas en las que fueron imputadas y solamente uno de ellos está en la cárcel. El resto de personas no fueron condenadas a penas privativas de libertad. Y aquí vemos que cabe el recurso de casación y constitucional y que la familia anunció que recurrirían del Tribunal Constitucional. Pero esto imagino que tiene ya unos cuantos años por tanto estamos recordando una injusticia que todavía persiste a pesar de tener ya 11 años. Es una familia que todavía está intentando perseguir eso y es el hecho de que este señor que está condenado que es Miguel Carcaño Delgado pone aquí ponía, 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 ponía que intentó suicidarse un par de veces que está tremendamente amenazado pero que aún así no ha llegado a decir mira está aquí ¿vale? Eso es lo que me parece jodido de la mente porque si te vas a suicidar es como seas tu vida lo que quieras pero probablemente después de haber hecho una cosa así pues no sea mala opción la verdad sin el ánimo de inducir a nadie pero joder por lo menos a tener el favor de dejar una nota con los hechos tal y como son en plan si te vas a quitar de en medio por lo menos dale justicia a esa gente ¿sabes lo que te digo? ¿vale? y como digo esto es algo que yo he leído hoy estas últimas horas porque si bien conocía el caso conocía pues eso que fueron un grupo de amigos que tal y que cual que la mataron y tal y cual escondieron el cuerpo y que luego no se sabía donde estaba tal porque es de lo que te vas enterando yo de hecho conocí el caso de Marta del Castillo no por la tele porque yo en esa época no veía la tele y ahora mismo tampoco mucho menos con Netflix estas cosas lo conocí por un chiste porque fue algo del estilo en plan ¿sabes cuál es el grupo favorito de Marta del Castillo? ¿cuál? los del Río y yo ¿quién es Marta del Castillo? y dicen ah tío pues una chica que mataron tal y cual es como es una forma también de comunicar a gente que no lo sabe porque imaginemos que bastante gente que viera el vídeo de la mochila en Latinoamérica no sabría nada del caso y esto es una forma que tienen de meterse en Wikipedia porque esto es lo primero que te sale cuando buscas eso para ver un poquito el tema y enterarte de esa injusticia y eso ya se queda aquí entonces pues todo depende de cuando nos llega una de estas bromas como nos la tomamos y sinceramente pienso que solamente ofendernos no ayuda en nada porque hay mucho que podemos hacer como abrir el tema que es lo que se ha hecho reflexionar de una forma u otra y luego pues llegaré a más cositas pero digamos que la injusticia en este caso pues es la injusticia doble tenemos un asesinato que obviamente es un maldito delito y tenemos gente que ha participado en él que está en libertad a día de hoy es algo que está pendiente y luego tenemos el hecho del cuerpo no encontrado ahora ¿cómo le sacamos la utilidad? recordamos nos informamos interiorizamos y todo con la búsqueda de la justicia ahora en cuanto a cuerpos no he encontrado ¿vale? ¿cómo puedo yo interiorizar esto? pues por ejemplo yo tuve cuatro bisabuelos que participaron en la segunda guerra mundial los dos paternos volvieron y los dos maternos desaparecieron en combate la presunción juristántum en aquella época en el ejército rojo era que un desaparecido en combate había desertado por lo tanto la familia no recibía ningún tipo de compensación por la muerte de su familiar que había sido obligado a ir a la guerra de esa forma aparte la unión soviética como cualquier estado va a intentar taparse las espaldas al máximo posible y no compensar a nadie salvo que sea estrictamente obligatorio no revisaba los cadáveres de los soldados caídos la única forma de ser declarado muerto en combate y no desaparecido en combate era que un amigo tuyo cogiera tu chapa de identificación y declarara a un oficial que había visto cómo te mataban que aquí estaba tu chapa y tu cadáver está ahí esa era la única forma que tenía tu familia de recibir esa compensación por tanto sí, vale no es un tema que me afecte a diario como esta gente pero ha sido una buena forma también de recordar esto algo que sí, era consciente pero que ha recordado en base a leer sobre esto y pensando joder qué putada hostia como esta gente ¿no? es una forma de esa otro grandioso ejemplo de humor negro que ofende a gente es por ejemplo los chistes y los memes sobre Carrero Blanco me han asesinato a Carrero Blanco que esto lo tenemos aquí Luis Carrero Blanco la operación Ogro también le he pegado una lectura a eso cosa que no había hecho antes ¿vale? de hecho creo que hay como una había como una única frase en mi libro de historia de España de segundo de bachillerato sobre este caso y creo que incluso estaba mal porque ponía que era ministro durante el asesinato y era presidente de gobierno en funciones la primera vez que Franco delegaba esto en otra persona desde que se hizo con el país y es una forma de que un hecho que ha pasado hace décadas que realmente no me afecta en mi vida diaria de ninguna forma me ha hecho buscar esta información leer un poquito más y ha despertado mi curiosidad y es curioso porque aquí hay más cosas porque se habla de implicación de la CIA se habla de que te digo yo de que de que los culpables nunca fueron no se investigó no no fueron juzgados por la ley de amnistía del 77 abrimos ley de amnistía del 77 le echamos un vistazo x más cosas pero aparte quien perpetró el asesinato según fuentes oficiales ETA entonces que cuál es la injusticia fundamental que denuncia una broma sobre Carrero Blanco la violencia de ETA ya sea en asesinatos políticos como esto porque yo siempre he dicho que no lo considero un acto terrorista per se obviamente tiene daños colaterales típicos de los actos terroristas y obviamente ETA cometía actos terroristas pero en este caso es un asesinato político es matar al maldito presidente del gobierno es una cosa muy heavy y si veis la foto veis que el puto coche está volando es como que cojones que esto no está bien entonces pues denunció la violencia de ETA y luego otro chiste común chiste de Irene Villa que también vienen a hacer lo mismo denunciar la violencia de ETA en este caso Irene Villa fue víctima de un atentado esto si sería un acto terrorista a pesar de que también estaba orientado a una especie de en plan es un poco más difuso no es como las furgonetas de la paz no es como Bataclan con Daesh que si son claramente actos terroristas porque no están orientados o sea el blanco principal es la población civil esta gente tenía una pequeña diferencia y era que el blanco era los que ellos consideraban que eran sus enemigos militares que eran policías guardias civiles jueces políticos etc obviamente eso no justifica de ninguna forma siguen siendo un grupo terrorista y eso no tiene que tener cabida en la sociedad de ninguna manera no debe tener perdón porque es una cosa muy jodida financiar apoyar no perseguir a los terroristas es algo muy muy malo y es algo que hoy en día curiosamente reflota en el caso concreto de ETA con gente que ha sido condenada por actos terroristas pero que hoy en día está haciendo vida política es algo que no cabe en mi cabeza sencillamente no no lo entiendo no lo entiendo pero es lo que estamos viviendo y en base a hablar sobre esto en base a hacer un vídeo sobre esto en base a meternos en ese artículo de wikipedia a leer algunas de estas cosas leer la lista de asesinatos de ETA desde el fin desde el fin del régimen franquista que no son pocos nos va a enseñar y nos va a recordar x cosas que posiblemente ya hayamos oído pero vamos a refrescar esa información y vamos a pensar un poco en cómo podemos utilizar esa información para mejorar un poquito el mundo desde nuestro pequeño punto de vista de hormiguita que si lo hace una persona va a ser poco pero si lo hace un montón de gente puede ser muy constructivo entonces también leyendo sobre Irene Villa que había leído muchos chistes pero nunca había leído sobre la persona es muy curioso mira es periodista escritora psicóloga de prensa escrita y radio además de deportista de esquí alpino adaptado o sea ella con 12 años pierde las dos piernas y con sus cojonacos ¿vale? consigue meterse en esquí alpino adaptado eso es algo muy positivo que podemos sacar de esto en plan eres una maldita niña te revientan las dos piernas por una causa que ni siquiera entiendes y aún así consigues superarlo vivir tener dos carreras y hacer deporte esquí alpino adaptado es como wow ¿sabes lo que te digo? y brutal brutal luego tenemos al autor que vemos que es José Javier no sé qué Ruiz ¿vale? porque con los nombres vascos se me da bastante mal que tiene a día de hoy 61 tacos sigue en el talego y que según fuentes penitenciarias sigue muy radicalizado o sea nada le vuelan las piernas a una niña pero todo bien ¿no? vale pues nada así está la cosa luego por aquí tengo abierto el artículo de ETA porque digo a ver cuando surge ETA es como vale sí por la represión franquista tal y cual pero no es la forma de actuar socio no es la forma de actuar lo siento mucho luego pues ¿qué más tenemos por aquí? ¿vale? esas son cosas que nos hablan de la violencia de ETA ¿vale? porque mucha gente piensa de hecho la única persona que yo he bloqueado en Facebook fue porque puse un meme de Carrero Blanco y me llegó me abrió un chat me abrió un privado diciéndome oye deberías quitar eso porque a mí no me gusta ver estas cosas tal y cual porque mucha gente ha sufrido por ETA tal no sé qué y yo pensando lo primero que voy a hacer es bloquearte porque así desde luego que no vas a ver más cosas de esas que yo publiqué pero luego pensé en eso en como ¿por qué no somos capaces de ver que eso es una muy buena forma de denuncia de una injusticia? es una muy buena forma de recordar de una forma muy light por así decirlo de una forma muy fácil de digerir en nuestra vida diaria como puede ser mirando memes en Facebook de que a día de hoy hay gente que ha metido estas bombas en sitios y ha matado a esta gente que o bien está impune o bien está haciendo una vida demasiado normal y aparte como con los chistes del holocausto recordar el holocausto no nos va a hacer cambiarlo pero nos va a ayudar a no repetirlo la importancia de conocer la historia es evitar repetir lo malo de ella por eso es importante recordar cosas como la violencia de ETA cosas como el genocidio ese tipo de cosas ¿vale? otro ejemplo bastante reciente aunque en este caso en Estados Unidos es el meme de Epstein didn't kill himself que yo mismo he puesto varias veces ¿vale? este nace precisamente con esa función ¿vale? y es que ocurre una cosa un señor llamado Epstein tenía una isla donde traía esclavas sexuales menores de edad y gente influyente de Estados Unidos entre otros pues iba allí a tener sexo con menores ¿vale? una puta locura a este señor lo pillan tal lo enjuician lo condenan y resulta que tiene capacidad para implicar a los Clinton si a esa señora que dronea gente sin parar que es la mujer de un señor que le ponía los cuernos con su secretaria que era presidente de los Estados Unidos efectivamente esa claro que luego nos preguntamos por qué gana Trump si es que cuando la competencia es esa pues tampoco te puede gustar más o menos pero socio Hillary es Hillary eso es la muerte en vida vaya pues este meme nació porque la prensa obviamente pasó del tema o sea fíjate que este señor se suicidó en su celda y no hay curiosamente una grabación del vídeo de esa celda de cuando se muere o sea bastante descarado y de ahí que surgiera el meme de meter subliminalmente Epstein didn't kill himself como forma de protesta ante el silencio de los medios porque los medios van a hacer eso entonces una forma de cómo el humor es muy útil para denunciar injusticia sobre todo cuando los medios de comunicación cuando los grupos influyentes cuando los políticos etc lo callan así que ya digo no estoy tratando de justificar porque como ya he dicho la he liado pero podía haber hecho una cosa que hubiera sido quitar el vídeo o sea descargar el vídeo de YouTube abrirlo en Sony Vegas recortar la intro subirlo otra vez no hubiera afectado nada al vídeo de hecho la mayoría de la gente ni se hubiera dado cuenta porque encima esto ocurre fuera de plano justo al principio del vídeo o sea ni siquiera tengo que hacer un corte ni una transición ni nada no se darían ni cuenta e incluso podría subir una descripción de decir oye lo he resubido porque me he pasado con la broma tal le pido perdón pero eso sería lo que estoy diciendo yo eso sería el uy la he liado perdón recientemente varias personas que han marcado muchísimo en mi vida me han hecho entender de forma muy insistente porque soy muy terco que las palabras están muy bien pero que los hechos son los que realmente importan y es que si yo hubiera hecho eso realmente es como decir ay perdón y ya está y realmente la conclusión hubiera sido vale voy a dejar de hacer chistas negros en realidad cuando no estoy de acuerdo con eso vale al revés lo que voy a hacer es voy a dejar ese vídeo tal como está como ejemplo de cosas que no hay que hacer pero voy a desarrollarlo vale voy a desarrollarlo para intentar convertirlo en algo positivo para que la forma de pedir perdón no sea ay perdón y ya está sea mira si la he liado pero eso está hecho vamos a aprovechar eso y vamos a hacer algo bien vale toda crisis es una oportunidad toda situación mala es una oportunidad para mejorar lo que sea que perjudique esa situación u otra cosa joder en plan miraría nebilla tío con el esquí o sea maldita sea no es importante la caída lo importante es cómo te levantas y eso es aplicable a tantísimas cosas y vuelvo a decir vale la utilidad del humor negro recordar recordar una injusticia pasada o presente informarnos porque siempre que recordamos algo podemos decir oye sí por ejemplo un chiste de negros el típico chiste de negros recogiendo algodón que nos hace recordar que hubo una época sobre o sea perdón una época en la que la esclavitud era un negocio como el que vende naranjas vale que tú si te fueras a dar de alta en autónomos podías poner sí sí soy traficante de esclavos soy negrero o incluso el término vale nos informamos sobre sobre esto y internalizamos ¿cómo podemos internalizar esto? uno puede pensar bueno pero eso de los negros eso es más en Estados Unidos ¿no? sí os presento a Pedro Blanco Fernández de Traba conocido como el mongo de gallinas considerado el traficante de esclavos más importante del siglo XIX y considerado también por algunos el más grande del mundo ¿y este señor de dónde era? este señor nació en el Perchel en Málaga a menos de 100 kilómetros de donde yo estoy sentado aquí ahora mismo y esto ocurrió hace poco más de 100 años ¿hubiera llegado a esto si no hubiera pensado en los chistes de negros como también parte del humor negro gracias a que alguien me ha dejado ese comentario por haber hecho ese chiste no curioso ¿vale? toda crisis es una situación de oportunidad para algo yo he aprendido algo nuevo os invito a vosotros también a hacerlo siempre con cualquier cosa incluso leyendo un poquito sobre lo que citaba antes de la ley de amnistía del 77 aquí hay un parrajita en la wikipedia que dice aspectos legales y saltamos un trocito según expertos juristas la constitución española del 78 impediría la derogación de la ley por la reactivación de la responsabilidad penal que ya ha sido extinguida violando el principio de retroactividad solo a través de una revisión constitucional etcétera 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 y yo he pensado oye ¿sabes qué? esto puede ser muy interesante investigarlo de cara a mi TCG así que si no hubiera hecho ese chiste si Francisco no me hubiera comentado eso si no hubiera estado todas estas horas reflexionando investigando sobre el tema no habría llegado a una nueva idea para mi TCG fijaros como una cosa que parece que no tiene absolutamente nada que ver si la miramos debidamente si le damos la importancia que puede llegar a merecer puede tener un efecto positivo curioso por eso digo que en lugar de pedir perdón lo mejor que puedo hacer es deciros que si no conocéis el caso concreto sobre el que va la broma le echéis un vistazo penséis en una injusticia cercana a vosotros yo tengo la mía vale y obviamente cualquier injusticia nos lleva a buscar una forma de denunciarlo socialmente porque nos vemos completamente impotentes vale en este caso pues ahí está maldita sea todo el mundo entiende que han sido ellos pero siguen en libertad igual que vosotros sabéis perfectamente que mis réplicas de Ayrsos siguen ahí pero por algún motivo en la página de la guardia civil se sigue diciendo que se incautaron porque son un arsenal de armas de guerra ¿qué hacemos con eso? ¿qué pasa con eso? cuando te pasa lo primero que tienes es ganas de venganza primero de la forma más visceral posible luego la razón empieza a funcionar y piensas bueno vas a espejar el remedio que la enfermedad y empiezas a pensar formas de de trabajarlo de solucionarlo de llevarlo por el mejor camino posible entonces te puede pasar como a mí y te puedes obsesionar y se te puede ir completamente la cabeza hasta el punto de acabar teniendo ataques de ansiedad y teniendo que medicarte con antidepresivos tener 24 años tener que ir al psiquiatra tener que luego ir al psicólogo tener que tomar pastillas tener que cambiar drásticamente tu forma de vida etcétera sin contar lo que has podido llegar a perder y después de terapia después de muchas cosas intentas si de verdad estás con el buen camino intentas superarlo sin olvidarlo ni abandonarlo que es lo que yo estoy haciendo ahora y aquí me me llama mucho la atención hace poco vi la serie de hunters en amazon prime me parece un seriote sentido del humor buena dosis de violencia un tema que mezcla realidad y ficción bastante guay igual que también me gustó la película de munich y hay una frase del personaje de alpachino en uno de los primeros episodios si no me equivoco en el primero incluso que dice la mejor venganza es vivir bien citando la torah el libro principal la principal la principal escritura religiosa de los judíos y os habréis fijado en este anillo que estoy llevando que tiene una inscripción es un anillo de cuatro pavos que pedí en alias para es como una inscripción custom lo pedí cuando estaba pasándolo realmente mal hace unos meses y en él pone venganza en latín porque volvió vale estaba muy mal y estaba buscando una fuente externa estaba completamente me había rendido por completo hasta el punto de que mis padres me salvaron de milagro de suicidarme y cuando empecé a empezó a pasarse justamente había visto la serie un poquito después estaba mirando el anillo y pensando ¿por qué he pillado esto? y luego le di otro significado dije la mejor venganza es vivir bien y yo ya había hecho eso hace unos meses me quitaron mi Volvo era un coche que me encantaba y que dicen me busqué la forma de pillarme el Mustang que era el coche de mis sueños me quitas el coche que me encanta yo me compro el coche de mis sueños esa es la venganza vivir bien es algo muy importante es una es una cosa que que tal que que nos nos da la vida muchas veces nos ayuda a superar esas cosas obviamente mi querella sigue metida a pesar de que la han intentado enterrar se metió un recurso y la audiencia provincial me aceptó el recurso ahora por todo el tema del confinamiento y del corona obviamente eso está parado e intentarán echarlo por tierra como puedan yo no me pienso rendir pero al igual que no me pienso rendir y voy a perseguir la justicia en todo lo que pueda por la vía legal obviamente porque es la mejor vía porque una venganza visceral te puede dar una micro justicia en tu caso individual pero sentar un antecedente jurisprudencial puede ayudar muchísimo a la gente que está sufriendo la misma injusticia en el pasado en el presente y evitar que surja otra vez en el futuro que es uno de mis objetivos es evitar es evitar que vuelvan a actuar con tal impunidad violando los derechos fundamentales de las personas inocentes por una agenda profesional o política que es una de las cosas que mi investigación me ha llegado a ver más que nada porque hay documentos del FBI que están en Wikileaks hablando sobre el fiscal del caso del que somos víctimas entonces pues es bastante curioso lo que te puedes enterar y ya digo aprovechar internet recordar que la regla número uno de internet es no tomárselo en serio por tanto todo lo que leáis como por ejemplo estas cosas sobre la esclavitud que he estado mirando no tienen por qué ser 100% verdad pero al mismo tiempo es algo de verdad tiene que haber ahí algo mínimo tiene que haber ahí para seguir investigando hasta llegar a eso si os interesa y es una buena situación para hacerlo ahora es una buena situación para informarse sobre estas cosas porque estamos en maldito confinamiento llevamos seis semanas y todavía nos queda un rato y pasamos un montón de tiempo en internet en redes sociales y podéis variar un poquito de ver memes y tías marcando culo en instagram para leer alguna de estas cosas sobre la historia miraros la operación ogro miraros el caso de Marta miraros el tema de Irene que realmente es algo inspirador miraros si es la ley de amnistía la crítica que tiene si os interesan los temas legales si os interesa en general el derecho si sois estudiantes o juristas miraros el tema de la esclavitud porque una cosa que también pasa por ejemplo a los rusos ricos de hoy en día se les acusa de que en los años 90 que se extorsionaban que si esto que si lo otro que si de una forma u otra estaban relacionadas con el crimen organizado pero si echamos un vistazo vemos que con la llegada de Putin básicamente los que no acabaron en el talego es porque ya se habían pasado a lo legal y uno puede decir bueno pero es que aunque se hayan pasado a lo legal cometieron esos delitos si es cierto pero luego tenemos que echar un vistazo a cosas como por ejemplo traficantes de esclavas o personas que utilizaban manos de obra esclava cuando estaba permitido cuando era algo normal y que luego esas fortunas se heredaron y siguen presentes hoy en día hay gente que es rica muy jodidamente rica en todo el mundo gracias a que sus antepasados tenían esclavas entonces pues sentamos un poquito una doble moral luego también tenemos otra doble moral aprovechando el tema de la pandemia ¿cuántos de vosotros os habéis reído habéis compartido habéis creado algún tipo de meme sobre el coronavirus? probablemente todos eso no hace saltar ninguna bombillita de humor negro porque está palmando gente yo no digo nada pero vuelvo a lo mismo no pasa nada si hacemos ese humor cuando el objetivo no es hacer daño a las víctimas ¿vale? porque esto es una cosa que estuvimos hablando con mi novia el otro día en plan piensa en la putada putada directa que es que se muera un familiar tuyo por coronavirus y no puedas ni estar con él para cogerle la mano en sus últimos momentos en esa cama de hospital es como joder es una movida es una movida por eso ya digo nuevamente reflexión sobre una cosa más cercana porque mucha gente conoce a alguien que lo ha pasado que lo está pasando y probablemente bastante gente pues tenga esos familiares que han fallecido y tal o amigos o familiares de amigos gente que alguna vez hayas conocido en tu vida y con lo que puedas emparecer con respecto a esto eso no quita que nos dejes de compartir memes porque estamos censurando la tragedia de esa forma compartir un contenido humorístico no implica atacar a las víctimas de hecho es una buena forma de denunciar esa injusticia en un plano cómodo de comunicar tanto para el emisor como para el receptor una buena forma de no olvidar tanto presente como pasado y con el objetivo de que no se repita en el futuro como de costumbre ya sabéis que tenéis la sección de comentarios para vosotros para comentar este asunto vuestras observaciones cosas con las que estéis de acuerdo y con las que no porque ya sabéis que esto es un mercado perdón un mercado esto es un ambiente abierto los que me conocéis sabéis que no soy alguien irrazonable soy terco muchas veces sobre todo con mis hábitos en el día a día algo que reconozco y que estoy intentando cambiar por ejemplo para ser mejor para mí mismo para estar más contento conmigo mismo todo parte de ese viaje personal de ese de esa depresión postraumática de todas esas cosas malas que no necesariamente estoy diciendo oye no mira es que yo también estoy mal así que puedo hacer bromas no cualquiera puede hacer bromas el objetivo es que no utilices no seas el cabrón que hace o comparte o restriega a la gente la cara en esa broma con el objetivo de hacer daño y piensa que incluso cuando alguien hace una broma para hacer daño tú puedes darle la vuelta a la tortilla y siguiendo el tono de humor hacer reflexionar a esa persona sobre la injusticia sobre la que en muchas ocasiones va a hacer esa broma con maldad vale arma de doble filo para bien y para mal usadla para bien vale ya sabéis lo único necesario para que el mal prevalezca es que los hombres buenos no hagan nada y hasta aquí todo por hoy muchas gracias por ver y hasta luego Kiko